Tengan ustedes un cordial saludo estudiantes de grado décimo de física del área de ciencias naturales. Para el día de hoy vamos a realizar un laboratorio virtual número 2 que corresponde al segundo periodo, actividad que inicia el día lunes 8 de mayo y termina el viernes 12 de mayo. Con esta actividad se espera conseguir los siguientes resultados de aprendizaje. Determinar la aceleración de la gravedad mediante el estudio de un péndulo simple usando un recurso educativo digital citado en los siguientes referentes bibliográficos. La actividad consiste en hacer una revisión bibliográfica de los siguientes contenidos. Primero hay que descargar esta hoja de cálculo la cual vamos a usar como recurso educativo digital para organizar los datos de este laboratorio virtual y también lo vamos a usar como herramienta para crear un gráfico, linealizar la ecuación y ese gráfico nos va a dar una pendiente por medio de la función lineal y esa pendiente es la que vamos a usar para calcular la gravedad. En este otro referente bibliográfico tenemos el link que corresponde al laboratorio virtual del péndulo simple y en este otro link está el laboratorio como tal. Entonces lo primero que vamos a realizar es la conceptualización. Entonces a qué se refiere el péndulo simple. Aquí podemos notar que el periodo depende solamente de la longitud de la cuerda de ese péndulo simple y no de el peso de esa masa que está sujeto a esa cuerda. La gravedad pues es una constante. Lo mismo que el número pi que lo consideramos como 3,1416. Entonces lo que vamos a realizar en este péndulo simple vamos a hacerlo con pocos grados. Entonces vamos a colocarlo oscilar con ángulos menores a 10 grados. 10 grados como límite. Y para ello vamos a llenar en el recurso digital, en el recurso educativo digital que corresponde a una hoja de Excel que se llama recurso para calcular la gravedad en la tierra. Allí vamos a depositar esos datos que corresponden al periodo de 10 oscilaciones. Luego ese periodo, ese tiempo lo vamos a dividir entre 10 para poder calcular el tiempo que tarda en realizar una oscilación. Entonces vamos a hacer esta medida 10 veces y finalizando realizaremos un gráfico como lo voy a explicar a continuación. Entonces acá en la contextualización tenemos la ecuación donde la gravedad es igual a 4pi cuadrado por l dividido el periodo al cuadrado. Y aquí nosotros despejamos t cuadrado que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar y la gravedad la pasamos a dividir. ¿Con qué objetivo? Como yo lo único que puedo hacer en el laboratorio es calcular el periodo y también puedo darle longitud a la cuerda de ese sistema de péndulo. Entonces de esta manera vamos a tener que se nos va a asimilar a una ecuación lineal donde t cuadrado corresponde a y, l corresponde a x y 4pi al cuadrado sobre gravedad corresponde a la pendiente. Entonces por eso esta pendiente la igualamos a este determinante que es 4pi cuadrado sobre gravedad. Entonces nos queda de esta manera, donde aquí despejamos la gravedad que está dividiendo, la pasamos a multiplicar y la pendiente la pasamos a dividir y de esa manera vamos a calcular la gravedad. Entonces lo que vamos a obtener del recurso digital, del recurso educativo digital de la gravedad en la tierra es el valor de la pendiente. Entonces vamos a multiplicar 4 por 3,14 al cuadrado dividido ese valor de la pendiente que nos arroja el gráfico y de esa manera vamos a calcular la gravedad. Entonces lo primero que vamos a hacer en la práctica de ejecución y transferencia es descargar el archivo comprimido llamado recurso para calcular la gravedad en la tierra el cual se encuentra en el punto anterior de la guía o también puedes dar clic en este link y ahí descargas ese recurso digital que se llama recurso para calcular la gravedad en la tierra ese es un libro de Excel. En este archivo de Excel encontrará una hoja de cálculo llamada recurso para calcular la gravedad y en ella una tabla que se llama tabla 1 en la cual debes diligenciar los datos obtenidos del laboratorio virtual. Luego abre el enlace correspondiente al laboratorio virtual de la Universidad de Colorado entonces le das clic a este link y él te va a llevar a esta página y en esta página le das clic en introducción y luego de allí sigue las instrucciones que aparecen en este video y como les decía pues el producto que vamos a tener es en esta ecuación para calcular la gravedad multiplicamos 4 por el valor de pi al cuadrado dividido el valor que nos arroja la pendiente de la ecuación de ese gráfico en este caso pues puede dar algo cercano a 4, 4, 0, 4 y nos puede dar un valor muy similar aquí nos dio 9.77 que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado entonces vamos a realizarlo de una vez las evidencias del trabajo individual son usted como estudiante deberá realizar un informe escrito en donde se evidencie por medio de capturas de pantalla todo el proceso de la recolección de esos datos de ese laboratorio virtual número 2 que corresponde a péndulo simple como herramienta para calcular la gravedad en la tierra y también el manejo de la hoja de Excel que se llama recurso para calcular la gravedad en la tierra también debe presentar y crear la gráfica en donde se evidencia la ecuación de la pendiente de la reta y el cálculo de la gravedad en la tierra con ese valor entonces a continuación vamos a dar clic en el recurso correspondiente al laboratorio virtual entonces de esta manera damos clic aquí donde dice introducción y entonces aquí tenemos nuestro laboratorio virtual correspondiente a péndulo simple entonces lo que vamos a realizar es que en la parte superior derecha podemos modificar la longitud la longitud como 0,1 metros o sea 10 centímetros, 20 centímetros y así sucesivamente hasta llegar a un metro entonces lo que vamos a realizar es sacar el cronómetro y vamos a realizar si ustedes notan aquí arriba aparecen los grados cuando yo muevo el péndulo entonces decía que ángulos como límite 10 grados entonces lo que voy a hacer es tomar el valor de 10 oscilaciones con el cronómetro entonces cuando llegue aquí voy a darle play entonces aquí contaría una oscilación dos oscilaciones tres cuatro cinco seis siete oscilaciones ocho nueve y diez entonces aquí puedo darle esto al sistema entonces este valor que tengo aquí es el valor correspondiente a 10 oscilaciones entonces yo me voy a mi tablita de excel y voy a anotar este número 20,06 entonces aquí tengo mi recurso educativo digital que es para calcular la gravedad en la tierra entonces aquí tengo todos los datos aquí es donde yo voy a colocar el valor para 10 oscilaciones en esta primera columna ya habíamos visto que para 10 oscilaciones con una longitud de cuerda de un metro que es lo mismo que 100 centímetros nos dio 20,06 entonces usted aquí coloca 20,06 yo empecé pues de abajo hacia arriba ¿qué vamos a hacer en esta segunda columna? aquí vamos a calcular el periodo de una oscilación entonces lo que hacemos es colocar la siguiente fórmula igual a la celda anterior dividido 10 y de esa manera obtenemos el valor de una sola oscilación si yo quiero puedo redondear datos aquí listo ahora lo que voy a hacer con este t es colocarlo al cuadrado para que me quede como habla la guía ya habíamos dicho que necesitamos que t al cuadrado sean los datos sean los datos que corresponden al eje Y y L los datos que corresponden a X entonces de esa manera pues vamos a multiplicar este dato dos veces que es lo mismo que elevarlo al cuadrado entonces vamos a obtener que ese tiempo del cuadrado es igual a 4,02 y la longitud para este caso como debemos trabajar es en metros sistema internacional de medida nos pide que trabajemos en metros cuando se refiere a distancias o longitudes entonces sería un metro listo entonces vamos a tomar por ejemplo el dato 5 entonces vámonos nuevamente acá el dato 5 pues correspondería a 50 centímetros o 0,5 metros entonces hago lo mismo un ángulo no superior a 10 y tomo el registro para 10 oscilaciones a partir de ahí sería 1 2 3 4 5 oscilaciones 6 7 8 9 y 10 entonces ahí paro mi cronómetro y me dio 14.14 segundos entonces aquí sería 14.14 segundos si yo quiero pues copio esta fórmula de esta manera listo copiemos esta también y aquí sabemos que es 0,5 metros entonces de esa misma manera usted va a llenar la tabla voy a llenarla por ustedes en este momento listo aquí ya tengo mi tabla llena entonces ahora lo que voy a proceder es a realizar el gráfico entonces lo que hago primero es seleccionar un rango de datos que sería T al cuadrado la columna de T al cuadrado y la columna de L entonces voy a insertar un gráfico a decirle gráficos recomendados el gráfico de dispersión y entonces en ese gráfico de dispersión yo voy a primero a mirar a seleccionar los datos a modificar porque los valores de X de esa serie ya habíamos visto que corresponden a L entonces sería L y los valores de Y serían T al cuadrado de esa manera ya tengo mi gráfica ahora lo único que queda es agregar una línea de tendencia señalar la intersección y presentar la ecuación en el gráfico entonces aquí tenemos la ecuación lineal que es Y igual a pendiente por X o Y igual a M por X como lo veíamos en la rubrica acá está Y igual a M por X y entonces este dato que necesitamos es el de la pendiente entonces aquí en este en esta celda de color amarillo usted va a colocar el dato de la pendiente para este caso dio 4,0449 y él nos calcula la pendiente que aquí nos dio 9,76 entonces este valor lo puede corroborar también que es parte del informe que tienes que presentar entonces este valor de la pendiente lo reemplaza en la ecuación en la parte de aquí abajo y hace el respectivo cálculo 4 por pi al cuadrado dividido la pendiente y nos va a dar el valor de la gravedad y de esa manera pues termina nuestro laboratorio virtual muchas gracias muchas gracias